Dios me lo bendiga amiguito y amiguita de Jesús, hoy es un gran día para agradecerle a Dios por habernos permitido amanecer, por respirar, por los alimentos y por todo lo lindo y bello que nos da. Pues bien, vamos a realizar la manualidad. Para esta manualidad necesitamos lo que es ocho palitos de helados, un pedazo de cartulina, un trozo donde vamos a poner nuestro versículo, esferos, un marcador, lápiz, tijera, un extintivo, puede ser una florcita, lo que usted tenga en mano y silicón caliente. Con nuestros palillos ponemos, los cuatro primeros los ponemos a una distancia de un centímetro cada uno. Colocamos lo que es el versículo. Con la piolita, colocamos aquí atrás. Y así nos queda nuestro amiguito de Jesús. Lo pueden regalar a algún amiguito, amiguita de Jesús, a su vecino, para que así no conozcan lo que es la Palabra de Dios. O si no, lo pueden ustedes poner como decoración en su cuarto o en la sala. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima, mis amiguitos de Jesús.